Mujer, Mujer No pensaba volver a amar Olvidar mi sueño Y seguir en mi mundo gris Solo y sin fe Eras una niña hasta ayer Que miraba el cielo brillar Y encontré en ti Luego amanecer Una rosa yo te di Y con ella mi ilusión En tus ojos pude ver así El comienzo del amor Ven, ven Te conocía solo en mis sueños Ven, ven Y sin embargo te llevo dentro Y dentro De ti Una rosa yo te di Y con ella mi ilusión En tus ojos pude ver así El comienzo del amor Ven, ven 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 En tus ojos pude ver así Y en tus ojos pude ver así Y en tus ojos pude ver así Muy dentro Muy dentro de ti Mujer, 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 mujer Me conocía solo en mis sueños Mujer, 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 mujer Y sin embargo te llevo dentro Muy dentro de ti Muy dentro de ti Muy dentro de ti Mujer Mujer, 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 mujer Homero del Perú en esta Teletón. Cuando se piensa en la rehabilitación, también se debe pensar qué va a pasar una vez que uno ya está bien. Lo lógico es trabajar. ¿Dónde trabajar? Ese es el problema. Es por eso que yo quiero hoy día pedirles a ustedes un gran aplauso para el Gerente General de la Compañía Teléfonos de Chile que tiene 20 lisiados en su personal. Y nos vamos por unos breves momentos y ya volvemos.